Sé que no eres feliz Que está frustrado tu anhelo Si él te hizo una infeliz Ah, no compartí tus sueños Lo mismo me pasó a mí No realicé mis anhelos Soy como la nube gris Que solo empaña los cielos Te invito a que seas feliz Realizaremos mis sueños Tú serás dueña de mí Yo seré esclavo y tu dueño Comparte mi soledad Ya no aguanto este tormento Quiero volver a cantar A reír y a soñar A sentir que estoy viviendo Comparte mi soledad Ya no aguanto este silencio Que tu voz angelical Me despierte en cantar Con la magia de tus besos Comparte mi soledad Ya no aguanto este silencio Ya no aguanto este tormento Que tu voz angelical Quiero volver a cantar Quiero volver a cantar Quiero volver a cantar Con la magia de tus besos Que tu voz angelical Me despierte en cantar Con la magia de tus besos De la magia de tus besos Con la magia de tus besos Yo seré esis Encontramos más De oh Mira 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 Gracias por ver el video.